por eso mira Fabiancito, viene bien quietecito, hasta sueño le dio Magali, hola, Blanca, Payan, que pasó papá, vamos a ver a las muchachas, vamos a ver a las muchachas papi, mamul, mamul, siéntate por favor, Cintia, hola, di hola así, así hazle, azul, hey, hey, déjate la nariz, dale, así era como azul Cintia, ay, era aquí se andaba quemando, la casa de Julio, la primera vez que iba a quedar Julio sin casa, ¿está bien? ah, sí, es cierto, ahí estaba, ahí se veía lo quemado ¿Esta de aquí derecho es la casa? ¿La casa de nosotros? no, la casa de nosotros está ahí por las palmas esas, ahí donde se ven esas dos palmas, ahí donde se ven las dos palmas, ahí está la casa si, pues todos los mangos si, pues todos los mangos ¿pero se ven como los nenos que rega con los mangos? la otra la otra mamá ahí vienen ahorita los tres el Beto ahí viene ahí viene Beto vamos a ver a las muchachas vamos a ver a las muchachas les da risa ir a ver a las muchachas no, papá se su tío ve me va a traer un y yo ando no, 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 no Cintia ¿a que sí? Azul no mamá pero si no te voy a bajar Cielo si obedecieras y estuvieras quieta te bajara pero siéntate aquí con cinco yo quiero que te lleve un Azul siéntate ¿14 que número estáis? ¿14? ¿14? te vas a ir para atrás ay mamita porque no entiendes ay si ya está en la tienda entonces hay la tienda y ella es la tarde y ella es la entrada ahí va la tienda y ella es la tarde la tarde aquí está para así y aquí está la tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Vienes cansado? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienes agua? ¡Gracias! Dale, dale, dale de ahí Siéntate mami, ahorita te dan, siéntate Están fría, por eso no le quiero dar todavía ¡Qué güeras todas! ¡Gracias! ¡Rojas! ¡Azul! Siéntate ahí mami, ahí, donde estabas al lado de Cintia ¡Beto! ¡Beto! Ya cae a la casa de Julia Ya casi quemada, ¿eh? Es que la suban al internet Si, la voy a subir al internet Si, casi llega a la casa, eh, de mi tía Julia Dí adiós, Beto Dí adiós, Beto Adiós Dí adiós